Hola, mi nombre es Lucas y soy el profe de atletismo y hoy lo que vamos a hacer es una clase de lanzamiento, en particular el lanzamiento de la jabalina y de la bala para que puedas hacer en casa. Lo que vamos a hacer es trabajar los lanzamientos con un material que tengamos en casa, en este caso voy a utilizar una media, un bollito de media que vos también podes tener en casa, una pelotita de tenis o cualquier otro material que puedas lanzar. Recordá bien que antes de hacer todas las actividades tenes que desinfectar bien toda la zona, así tiene que estar todo muy limpio. Lo que vamos a hacer es el primer ejercicio, lo que tenemos que hacer es utilizar la pelotita de trapo ubicada arriba de la cabeza con los pies juntos y mirando un punto fijo. Vamos a tratar de apuntarle y tratar de lanzarlo. Esto es lo que tenés que hacer. Bien, en el segundo ejercicio lo que tenés que hacer es atrasar el pie con el que vas a lanzar, en este caso el mío es el derecho. Atrasamos un pie y lo que vamos a hacer con la mano es llevarla atrás. Con la otra mano nos miramos la hora o lo extendemos adelante para mantener el equilibrio. Seguimos con el tercer ejercicio. En este caso vamos a ir a una posición que se llama posición de fuerza. Es algo muy común en los lanzamientos. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Repetimos lo anterior aprendido. Llevamos el brazo atrás, pierna atrás y en este caso vamos a flexionar la pierna de atrás. Empezamos acá, llevamos un pie para atrás y sobre la punta de los pies rotamos. En este caso lo que vamos a hacer es flexionar la pierna de atrás y llevar el brazo atrás. Miramos adelante y realizamos el lanzamiento, pero esta vez comenzando desde rodilla, cadera adelante y brazo. Luego de la posición de fuerza lo que vamos a empezar a agregar es desplazamiento para agregarle mayor fuerza a nuestro lanzamiento. Lo que vamos a hacer es desde la posición de fuerza agregar un desplazamiento hacia adelante con un galope. Comenzamos desde la posición de fuerza, miramos adelante, galope y lanza. Ahora vamos a explicar lo que es la posición de fuerza, un poquito más detenidamente. Lo que tenemos que hacer es posicionarnos, como ya lo habíamos dicho antes, una pierna atrás y la pierna atrás flexionada. Lo que tenemos que hacer es posicionamos jabalina y ir aplicando fuerza de manera progresiva, empezando desde abajo hacia arriba. Lo que tenemos que hacer es aplicar fuerza con la rodilla hacia adentro, continuamos con cadera, seguimos con hombro, codo y brazo, tratando de seguir una misma línea, un mismo plano para que todas las fuerzas vayan en la misma dirección. Ahora nos vamos a meter en lo que es lanzamiento de balas. Lo que vas a necesitar hacer es lo que es la placa de lanzamiento o el círculo de lanzamiento. Lo que puedes medir es el diámetro, que es de 2, 13 y medio, con una cinta métrica o puedes calcular el radio, midiendo un metro 7 y haciendo un círculo alrededor del punto inicial. Lo que voy a hacer ahora es poner una marquita en un lado y del otro lado. Lo que vos podes usar son zapatillas o lo que sea para que tengas el punto de referencia en el que vos vas a comenzar y en el que vos vas a terminar. Lo que vamos a hacer ahora es el primer ejercicio del lanzamiento de la bala. Nos vamos a ubicar en posición de fuerza, como en el lanzamiento de la jabalina y vamos a ubicar, en este caso la pelotita, en el cuello. Vamos a mantener el codo alto, posición de fuerza como en jabalina y lo que vamos a hacer es aplicamos fuerza y empujamos la pelotita. Es muy importante que en la posición de fuerza mantengas la bala encima de tu rodilla y de tu pie, en una misma línea. Una vez dominado eso, lo que podes hacer es rotar más hacia atrás para darle una cierta aceleración más a la bala. Entonces lo vamos a ejecutar, rotamos y le aplicamos mayor fuerza. Para finalizar lo que es lanzamiento de bala vamos a trabajar el desplazamiento, que es muy parecido a lo de la jabalina, pero en este caso tenemos la limitación del círculo. Así que lo que tenemos que hacer es movernos de una manera muy rápida. Lo que vamos a hacer es posicionarnos en posición de fuerza, bala encima de la rodilla y del pie y vamos a hacer un pequeño desplazamiento hacia adelante de la manera más rápida posible. Nos volvemos a posicionar, flexionamos pierna atrás, desplazamos y lanzamos. Recordá hacer todos los ejercicios unas seis u ocho veces por cada uno de los ejercicios, ya sea en jabalina, disco, bala, martillo, cualquiera de los lanzamientos y realizarlos a la mayor velocidad posible, no importa el elemento que tengas. Si es liviano tenés que lanzarlo a la mayor velocidad que se pueda. Así que mucha suerte. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recordá seguirnos en las redes sociales Instagram y Facebook Instituto del Deporte Almirante Brom. Hace deporte en casa y quédate en casa.